Maldito, no permitiré que la ayuden, ella es mía y me pertenece al igual que me llevaré a uno de ustedes, no me olvides, mi nombre es Asael, el demonio perfecto. La brujería existe y es un mal provocado por un ser humano que pacta y ofrenda las vidas de seres inocentes que muchas veces culpa no tiene, a mi hermana la mataron de una manera salvaje y cruel, primero la hicieron sufrir y terminaron con ella de una manera dolorosa y tan lenta que su agonía nos desgarró el alma. Antes de que embrujaran la casa recibió la famosa infestación de demonios, primero en las madrugadas nos visitaba una mujer que emitía una negra presencia acompañada de un aroma a muerte, esto inició tres días antes del día de muertos del 2019, después de estas visitas amanecían larvas de gusanos blancos así como de hormigas y de nuevo el aroma de carne putrefacta por días. Lo increíble de esto es que los gatos y los perros que teníamos se marchaban, los canarios y pájaros se morían y para colmo las plantas con sus flores se secaban, esto anunciaba que la muerte ya estaba pactada y pronto vendría el destino fatal. Por si fuera poco en las madrugadas mis hermanas gritaban porque veían sombras, y bueno, les movían las cosas, y al pararnos a auxiliarlas estas manifestaciones desaparecían. Para ese tiempo no creíamos que esto era provocado por un mal y una brujería. De haberlo hecho, no estaríamos pasando este luto que nos arrebató a nuestro ser amado y dejó huérfanas a tres niñas que no tenían la culpa. La casa la teníamos en Milpalda, alcaldía de la Ciudad de México. Mi hermana Ana vivía unas calles de ahí con su familia, pero el mayor tiempo posible se la pasaba con sus tres hijas en la casa de mis padres. Una madrugada se escuchó que alguien brincaba por la azotea. Por ser el hermano mayor me tocó pararme con un bat. De inmediato subí por la escalera de acceso, pero era imposible de abrir. Algo o algo la tenían atorada por fuera, y esa cosa se carcajeaba de mí. Y al tocarla, les juro que la puerta empezó a quemar mi piel. Era como si algo le estuviera calentando. Ya no quise investigar porque tenía la sensación de que esa manifestación podía lastimarme. O peor aún, si lo hacían enojar, ya no se marcharía de nuestro hogar donde no era bienvenido. Ay, si les enumerara uno a uno los eventos y manifestaciones que vivimos, los volvería locos. Es por eso que seré explícito y empezaré a mencionarles las consecuencias de esta previa infestación de demonios, que solo eligieron a su víctima. A mi pobre hermanita. Pasó un mes, se dejaron de sentir las cosas malas. Creímos que todo se regresaba a la normalidad. Por ese motivo, no buscamos ayuda profesional de algún brujo chamán o algo por el estilo, para que retirara el daño. Ya que estábamos seguros de que el mal se equivocó de casa y se marchó para no volver. Y fue así. Ya que a la tercera semana de infinita tranquilidad, pasó lo inesperado. Mi cuñado marcó una madrugada a la casa, y por el tono de la llamada, supimos que eran malas noticias. Mi padre y madre se llevaron las manos a la cabeza, y eso significaba problemas. De inmediato nos pidió que fuéramos deprisa a la casa de mi hermana mayor, ya que habían problemas. Así que fuimos por ella, y lo que vimos era increíble. Allí encontramos a Ana, en un estado irreconocible. Su físico era cadavérico, sin piel y carne. Los huesos se le asomaban y los ojos casi ni se le veían. Era imposible que en tres semanas hubiera perdido más de treinta kilos. De inmediato la trasladamos al hospital general para estudios y pruebas de laboratorio. De ahí, la mandaron a un hospital de gobierno, porque le salió una bola en la garganta del tamaño de una manzana que la estaba ahogando, y ya la había dejado muda. Era triste ver a mi hermana en esa situación, y más al ver a mis sobrinas pequeñas que le decían a su mami que separara, que por favor no las abandonara. La llevamos con especialistas, porque quedó ciega. Le hicieron las pruebas y todas salieron negativas. De hecho, se le movían animales en su estómago, pero la ciencia no tenía un diagnóstico certero. En eso, se acercó un especialista y les dijo a mis padres que si en verdad queríamos a mi hermana, que dejáramos de ir a hospitales. Y mejor fuéramos con brujos, e hiciéramos unos desalojos, porque ella estaba entregada a Satanás, y esa persona que le hizo la maldad no descansaría hasta darle para abajo. Al amanecer sacamos a mi hermana de ahí. La llevamos a Catemaco, Veracruz, donde la recibió uno de los mejores brujos chamanes. Esa tarde la revisó, y después de desalojarle parte de la maldad, ordenó que todos los días la persona con carácter más fuerte de nosotros le hiciera una limpia. Y así fue. Mi otra hermana empezó a limpiarla, y al terminar se marchó. Minutos después, vimos algo que se manifestaba en el interior que estaba en Ana. Ana estaba furiosa a consecuencia de que estábamos ayudándola, o parecía que esa maldad no cedía, no sé. A toda costa, quería su alma. Llegó un momento en que fue mi turno de limpiarla con huevos de gallina. Y al final, salimos a un cerro a tirar los huevos, y uno a uno los comenzamos a aventar. Pero, increíblemente, estos no se rompían. Al contrario, rebotaban como si fueran pelotas, y del interior de los árboles se manifestaba algo que se burlaba de nosotros. Mejor nos encomendamos a Dios y salimos de ahí a toda prisa. Desde ese instante, algo se me quiso pegar y comenzó a molestarme. Esa semana que regresé del trabajo, y por cierto, muy cansado, de inmediato me acosté. Cuando de pronto, al cerrar los ojos, algo se me trepó. Comenzó a lastimarme. Esa cosa pesaba, no me dejaba ni mover. En verdad, clarito escuché como gruñía como un cerdo, y bramaba como un toro furioso. Y me decía lo siguiente. Por temor, no volteé a ver ese nefasto demonio. Tampoco me atreví a mirar con qué nos estábamos enfrentando. Eso fue como por cinco noches seguidas. Así que bueno, con un poco de valor tomé mi celular, y en una ocasión, grabé los sonidos que emitía esa bestia surgida del infierno. Dios mío, exclamé. Ese demonio se estaba manifestando y gritaba sus intenciones. Hice decirle a mis padres, pero ya bastantes problemas tenían con lo de mi hermana. No sabemos qué más hacer ni cómo ayudar a mi pobre hermana, y aunque se escuche mal, pero creo que era mejor que muriera a seguir viviendo con su sufrimiento. La llevamos con un nahual en el Estado de México, en Toluca, pero nadie podía contra eso que lo atacaba. Así que cada noche tomaba mi Biblia y le abría en el Salmo 91. Se lo leía, y al terminar, se soltaba un ramolino o algo que me impedía que continuara. Un terror me invadía, ya que mi hermana se tronaba los huesos, se sacaba casi los ojos, se sangraba lo que le quedaba de carne, y hablaba en otras lenguas donde decía blasfemias. Era muy difícil su caso, al grado de que la iglesia católica jamás quiso tomar su caso por falta de permisos del Vaticano. Así que nuestra última opción era llevar la Toluca con un potente brujo nahual híbrido que curaba a la gente. Ah, tengo que decirles, no fue fácil lograr que nos recibieran, ya que hasta nos pidió en secreto que no divulgáramos su ubicación, porque su secta lo podía aniquilar, ya que tenía prohibido ayudar al ser humano. Nos dio una lista de cosas para comprar. Acudimos al mercado de Sonora, en la Ciudad de México, un enigmático lugar donde compras hasta huesos de muerto y sangre para trabajos de brujería. Gracias a Dios conseguimos todo. De inmediato regresamos para empezar la curación. De nada sirvió todo esto, ya que al momento de darle a probar las hierbas y tés, en ese instante falleció. Mi hermana no era mala, no dañaba a nadie. Lamentablemente, algo la mató porque era la más débil. La pobre dejó a tres hijas huérfanas que, con dolor, cada noche le lloran y no saben cómo hacer para que regrese a la vida su madre. Aún te extrañamos, hermanita. No es justo que para matarte te hayan hecho sufrir de la peor manera. Pero juramos por Dios llegar hasta el fondo de lo que originó esa manifestación e infestación de demonios, que te mató en tan solo seis meses, los más tristes que vivimos contigo. Desde la muerte de Ana pasaron cosas aún extrañas. En la noche escuchábamos cómo arañaban las paredes, también como que caminaban en el patio de la casa. Y una mañana, mi abuelita comenzó con los mismos síntomas de mi hermana. La abuela ya no se pudo parar, y despedía a uno si algún dolor a muerte. Algo se le metió, y de repente comenzó a tomar y a fumar. Hasta parecía que otro tipo de demonio empezaba a incubar su cuerpo. Ella se volvió bastante agresiva con nosotros. Nos insultaba como nunca lo hizo. Su mirada era tétrica, como la de un demonio, pues no soportábamos verla a los ojos. Por múltiples padecimientos, la internamos en el Hospital General de la Ciudad de México. La voz le cambió la de un nombre, y viboreaba su lengua como una auténtica serpiente. Ya era mucho para nosotros, que teníamos poco de haber sepultado a mi hermana. Mis padres estaban exhaustos, y querían dejar todo por la paz. Cuando la abuela tenía un mes internada, una señora que ni conocíamos se nos acercó, y preguntó que si ya sabíamos qué cosa era la abuela. Mil disculpas por meterme en su vida. Yo sé que no me importa, y tal vez no me creerán, pero esa cosa que está ahí internada no es su familiar. Lo que tiene allí es un hombre que tiene atrapado el espíritu de su madre. Yo lo veo clarito, y ese maldito demonio ya se dio cuenta, y me insiste que me marche, y no los ayude. Mire, con todo el respeto, yo tengo el don desarrollado, y veo lo que ustedes no. Esa pobre anciana sufre así como lo hizo su hija. Aún pueden ayudarla para regresar al infierno a ese maldito ser de bajo astral. ¿Acaso no notan que se alimenta demasiado para estar enferma? No es ella, es él. El demonio es hambriento, y le roba las energías y nutrientes, y en cuanto recobre fuerzas, se va a llevar su espíritu con alma, y lo arrastrará al infierno como lo hizo con su hija, que también necesita ayuda espiritual ahora. La mujer tenía razón, porque la abuela se comió un pollo completo, un galón de leche, y unos cinco panes. Ese demonio sin duda estaba alimentándose para tener fuerzas y arrastrar esa otra alma. Así que mi madre llorando le pidió a la señora que viniera a la casa para desalojar la maldad y hacerle un retiro a la abuela que en verdad lo necesitaba. La señora aceptó, y pactaron el día y la hora. Mis padres cubrirán los gastos del viaje solamente, ya que la mujer no aceptó cobrar un solo peso por eso. La persona que en verdad sabe hacer estos trabajos no cobra, ya que Dios les dio el don para ayudar, no para lucrar con él. En todo caso, pide que le ayuden a otros seres humanos en desgracia. Le dimos la dirección a la señora, le pagamos un taxi. Pasaban los minutos, las horas, y no daba con la casa. ¿Era imposible encontrar nuestra ubicación? El taxista no conocía el pueblo de Milpalta, o algo de plano les impedía llegar para auxiliarnos. La mujer nunca llegó. No supimos qué pasó con ella. Creímos que ese demonio hizo lo posible por perderla y lograr que desistiera. Mi madre fue a Toluca. Le rogó al brujo Nahual para que viniera a la casa a desalojar a mi abuela. Él traía carro y sidió con la dirección. Tocó la puerta y le abrimos. Y al momento de invitarlo a entrar, parecía que vio al mismísimo diablo en persona. Porque en verdad, algo lo asustó y salió corriendo. Se subió a su carro y, bueno, este no encendía. Mi madre extrañada lo alcanzó y le dijo que le pagaría lo que pidiera, pero que se quedara a realizar el trabajo. En eso, el brujo Nahual le dijo algo que no celó la sangre. Mire, señora, ni por todo el oro del mundo me quedo, y mucho menos dentro de esa casa. Les diré una cosa y espero me crean. Lo malo que mató a su hija, el demonio que tiene a su madre, y la infestación de entes en su casa, la verdad, no me lo pienso llevar. Ustedes ya están marcados, y ese demonio maldito Sahel, está ahí, enterrado en su propio patio. Alguien lo despertó y le prometió sangre. Si yo pongo bien su propiedad, créame, será mi sentencia de muerte. Si quiere ayuda a su madre, pero ustedes me la llevan a Toluca, ahí les garantizo que sanará. El maldito tiene décadas descansando en su patio, créame, que no lo sacarán de ahí. Hay allí enterrado harto oro, y una bruja de este pueblo lo sabe, por eso lo quiere para ella, pero ustedes la estorban. Quiere sacarlos del terreno, y que vendan para quedarse con todo, así que piensen bien lo que les digo. No sabemos qué es lo que anda allí en esa casa, porque en las noches se mira un enorme perro trepar por la azotea. Unas aves en la noche bailan sobre el patio, y apenas en marzo, se nos perdió mi sobrinito de meses de edad, el cual no aparecía. Estaba en la cuna, y este casi dio al patio. Queremos creer que efectivamente esta persona que nos quiere correr de ahí, está mandando una legión de demonios, desde brujas hasta nahuales, y así quiere lograr su objetivo. Pero creo que no será necesario. Nosotros nos saldremos de ahí antes de que vengan más muertes. Días antes de morir mi abuela, nos contó que su esposo sabía que en ese terreno había oro, pero a este se le escondía. En su ambición, leyó el libro de San Ciprián, y hasta la Biblia Negra, en donde abrió un portal que invitó a un demonio, a que le ayudara a sacar el oro. Solo que el demonio lo engañó, se lo llevó el primero. Después una vecina sabía de este tesoro, y a toda costa nos quería volver locos para sacarnos de ahí, para quedarse con todo. Mi abuelo embrujó a su propia hermana para entregarle su alma al demonio, y así lograr sacar el oro. Él murió, y este portal quedó abierto. Es por ahí donde esos demonios siempre salen, e infestan a mi familia cada noche. Gracias. 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 Gracias.